Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, pertenecientes a la Unidad de Protección Ciudadana Tacuba, intervinieron en la captura de dos presuntos asaltantes. Alrededor de las 14 horas del pasado viernes 15 de junio, las cámaras del C2 Poniente ubicaron a dos hombres que entraron a la sucursal crediticia localizada en la esquina de la Avenida Marina Nacional y Laguna de Términos, en la colonia Anáhuac. En ese momento, personas que utilizaban el cajero automático externo a la sucursal dieron aviso a los elementos de las patrullas P-9231 y P-9246 de la UPC Tacuba. El sujeto que se quedó en la entrada al ver la presencia policial intentó correr para escapar, pero fue perseguido y detenido por dos de los uniformados. Mientras tanto, las mujeres policías que permanecieron en el punto observaron dentro de la sucursal a un hombre armado que amagaba a los clientes. Fue cuando ingresaron al banco para encarar al agresor. Al verse acurralado, el individuo decidió entregarse y fue detenido, además de que se le aseguró una réplica de pistola escuadra fabricada en metal cargada con diábolos. Los detenidos, quienes cuentan con antecedentes penales por robo a peatones, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, MIH-1, donde se determinará su situación jurídica. Para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores. Que nunca.